Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Hamilton carga contra la escudería Mercedes después del desbacle de Monaco y bueno, como sabemos, el oriundo de Stevenage fue séptimo y su compañero Valtteri Bottas abandonó a causa de un problema en su parada en pits, el piloto inglés y el equipo pierden el liderato no solamente en el mundial de constructores sino que también en el de corredores y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ganamos y perdemos juntos, es uno de los eslóganes estrella del actual séptuple campeón Lewis Hamilton desde su unión con Mercedes pero en horas bajas el piloto inglés tiende a verter toda la responsabilidad sobre la escudería alemana en Mónaco se ha visto al Hamilton más incómodo de los años recientes no fue candidato a la Pulpo Sicho, no tomó riesgo con los muros no tenía confianza con el auto y señaló a su escudería como pocas veces se recuerda en el 7 veces campeón mundial bueno, todo arrancó el día jueves, Hamilton culpa al equipo de haber tirado a la basura todo el rodaje de los entrenamientos libres el oriundo de Stevenage quería ir en una dirección con el set-up del vehículo pero la escudería optó por lo opuesto, en clasificación el piloto inglés estuvo lejos de los pilotos más rápidos y tuvo que conformarse con una extraña séptima posición su compañero el fin es Valtteri Bottas era tercero y bueno tendremos que hablar en las próximas reuniones en Brackley tengo que alzar más la voz ese fue el enfado del británico que era mayúsculo y en carrera se veía se vería en una posición muy poco habitual para más sin rí su principal rival por el campeonato o sea Max Verstappen asumía la pole dejada por Leclerc bueno, la carrera fue un quebradero de cabeza para el mimísimo inglés estuvo atascado detrás del francés Pierre Gasly durante gran parte de la competencia paró antes que sus rivales que sus principales rivales y esto detonó un nuevo cabreo por radio de parte de Hamilton como sabemos el piloto británico quería parar más tarde la estrategia seguida por su equipo la había llevado a perder posiciones bueno bueno ¿qué está pasando chicos? hemos perdido dos posiciones no sé qué está pasando chicos os dije que los neumáticos durarían más deberíamos haber esperado a que los otros pararan eso reprochaba por radio el británico desde el muro alimentaba las llamadas con un nuevo dato que hacían desesperar al actual campeón Luis acabamos de perder posición también con Pérez lo sentimos eso fue con eso se disculparon he perdido la posición con Pérez se preguntó notablemente enojado y bueno con comodidad ganó Verstappen y es el nuevo líder del campeonato mundial Hamilton no tendrá un camino de rosa durante este año tendrá que pelear mucho más que en otras temporadas para lograr su octavo campeonato al terminar la competencia preguntado por una de las televisiones si como equipo habían aprendido alguna lección de cara al futuro y no titubeó el piloto británico y esto fue lo que él dijo para mi persona no pero mi equipo desde luego y con esto me despido adiós comí fuera chao conmigo